Vamos a terminar con la gran noticia de esta semana, probablemente de las mejores noticias deportivas del año. La clasificación de la selección chilena de rugby 15 masculina al Mundial de Francia. No se había dado nunca, pero acá hay un trabajo, no de uno ni de dos, de muchos años con un head coach uruguayo que confió en estos jugadores que con poco, con poco lucharon para superar a Estados Unidos y la verdad es que la clasificación fue épica. Hoy día llegaron a nuestro país los cóndores. Pocos pensaron que esa tarde embarrada de Santa Laura iba a ser el comienzo del vuelo histórico del Cóndor, enfrentando todos los problemas posibles, corte de luz incluido, que le importaba a 15 locos que soñaban en grande en el pasto de Independencia. Carreras de larga distancia improbables que dieron la vuelta al mundo y que hoy se reconstruyen para la Cámara del 13. La primera parte fue correr, que no me pillaron, después empecé a buscar apoyo, después me arrepentí de pasarse al que tenía al lado y ya tengo que seguir yo. Y ahí, menos mal, quedé bien encarrilado y corrí hasta el final. Rodrigo tiene un talento natural de jugar el rugby desestructurado, de entender situaciones que a otros jugadores les cuesta mucho más entenderlas. Él tiene la capacidad esa, ¿no? De jugar, ver lo que ve adelante y jugarlo. Un try que mantuvo vivo a Chile en la carrera mundial a Francia 2023. Porque en la naturaleza el cóndor es más grande que el águila y en el rugby también. ¿Será acaso que sirvió el entrenamiento camino al repechaje ante Estados Unidos? Ese que incluyó preparación militar con infantes de marina. ¿Cómo? Perder. Dividimos el plantel. Una parte se fue a hacer este camp al sur, a Talcahuano, con una división de infantes de marina, con un mando de fuerzas especiales, me parece. Clasificación abrochada entonces, festejos en Estados Unidos que pronto se fueron moderando con el regreso al país. Con el pasaje a Francia timbrado, ahora pensar en lo que viene. Lo primero, un lugar que le sirva de nido al cóndor mundial. Y eso fue lo primero que hicieron al pizarso chileno. Y queremos ver la posibilidad de empezar el diseño del mejoramiento sustantivo del cargo, el centro de alto rendimiento que tienen ahí en la reina, en el parque Mahuida. Bueno, a seguir en el nido entonces, que si bien no va a ser nuevo, va a ser remodelado y propio. Aprovechan su vuelo histórico los cóndores para asegurar condiciones que le permitan seguir compitiendo entre los grandes. Ya demostraron que están para cosas gigantes. En 14 meses más vendrá la confirmación, pero para eso se va a necesitar la ayuda de todos, incluida la divina. ¡Vamos Chile, corajos! Yo tengo hoy día a Rodrigo Fernández, en la apertura de Chile que aparecía en la nota, fue reconocido por los sitios especializados de rugby como miembro del 15 de la semana. A nivel mundial, en el mejor equipo dentro de ese 15 ideal, estaba Rodrigo Fernández. Una gran noticia para el deporte chileno, el deporte colectivo. E insisto, con muy poco, este equipo ha logrado muchísimo.